Voy a cantarles la historia de un palomito morado Le cantaba su paloma, cuando él estaba enjaulado Le decían sus cantar, currucú, currucú, currucú La paloma suspiraba por la ausencia de su amado Porque muy lejos de ella, lo tenían encerrado Y en sus cantar él decía, currucú, currucú, currucú El palomito rompió las rejas que lo privaban Tres sorpresas se llevó, su tido ya no ocupaba Ahora cantará más triste, currucú, currucú, currucú La paloma suspiraba por la ausencia de su amado Porque muy lejos de ella, lo tenían encerrado Y en sus cantar él decía, currucú, currucú, currucú